Música Ienu na muiraino, lisa nu tataraina Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka makata Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka Ienu na muiraino, lisa nu tataraina Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka makata Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka makata Kana nirahiza yefafakata, buoka hande ya tawaka 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!